Cuidado, en Puebla es identificado un nuevo modus operandi de la delincuencia. Sujetos quienes fingen ser pasajero y conductor de un taxi circulan por las calles para identificar a sus víctimas y después las asaltan. En este video le mostramos cómo estos dos sujetos quienes van a bordo de un taxi sobre la calle Juan B. Cueto y Juan N. Méndez en la colonia Eres de Puebla asaltaron a un transeúnte. Cámaras de videovigilancia de la zona captaron los hechos a las 6.35 de la mañana del pasado 21 de enero. Se observa cómo estación en el vehículo del servicio público mercantil a las 6.35 con 18 segundos. Ambos descendieron y mientras uno lo esperaba el otro caminó sobre la acera y cuando se acercó su víctima atravesó la calle y con amenazas la despojó de sus pertenencias. Inmediatamente comenzó a correr hacia la esquina donde su cómplice lo esperaba para abordar el taxi y huir. Fueron exactamente 45 segundos después que ambos ascendieron a la unidad y huyeron con total impunidad después de robar y asaltar a su víctima con las agraventes de dolor y ventaja.